¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a Brasil. Bueno, Brasil es un juego que desde que vi fotos del juego lo quería, se veía muy bonito, tiene piezas de madera que brillan bastante y viendo un poquito de los modos de juego que tiene, la verdad es que sí parecía que iba a ser mi estilo de juego. Así que bueno, sin darle tanta vuelta al asunto, vamos a ver de qué trata Brasil y si en efecto mis supuestos eran ciertos. Brasil es un juego de 1 a 4 jugadores en donde vamos a tomar el rol de monarcas intentando expandir nuestro propio imperio. Esto lo vamos a conseguir con una selección de acciones y administración de recursos bastante interesante y también va a haber de por medio una carrera en progresar en las eras, cumplir nuestros objetivos antes que los demás jugadores. Antes de darles mis opiniones, vámonos a la típica embarradita de reglas donde le doy un vistazo a cómo se juega el juego para que ustedes puedan darse una mejor idea y regresamos con mis pensamientos finales. Bueno, así es como se vería un tablero de Brasil para 2 jugadores. Hay algunas cuantas modificaciones que puedes hacer y todas están en el manual. Hay diferentes escenarios para cada número de jugadores y también en las páginas oficiales del juego hay algunos otros escenarios que puedes bajar para darle rejugabilidad al juego. Pero bueno, ¿qué vas a hacer en tu turno en Brasil? Es muy sencillo, vas a escoger una de las acciones que están disponibles aquí en tu tablero de jugador. Vas a hacerlas, luego tienes un movimiento gratis que te permite mover cualquier unidad de cualquier lugar a otro y después un movimiento limitado que viene especificado aquí abajito de cada una de las acciones. Las acciones son muy sencillas. La primera es simplemente hacer un despliegue de unidades en el cual vas a pagar el costo de la unidad. Vienen aquí abajito, lo pagas, vas a revelar algunos puntos de victoria que ya vas a tener garantizados por el resto del juego y vas a colocar tu pieza ya sea en tu capital o en alguna de las ciudades que hayas construido. La siguiente acción es simplemente conseguir pinturas. Las pinturas son cartas especiales que vas a poder obtener, ya sea algunas gratis, otras pagando algún costo y simplemente valen puntos de victoria y te van a dar alguna acción adicional y algunas de ellas todavía te van a dar más puntos de victoria. Así que estas pinturas son algunos upgrades que debes de considerar para tus estrategias y poder personalizar todavía más los objetivos que tú quieres estar persiguiendo. La otra acción es construir. Durante la era 1 vamos a poder construir únicamente los edificios que vienen aquí. La era 2 nos permite construir los amarillos y la era 3 nos permite construir finalmente los edificios azules. Vamos a pagar los recursos que vienen especificados en la parte de arriba de nuestro tablero y tenemos que construir sobre el terreno adecuado. Siempre vamos a poder construir adyacente a nuestra ciudad o adyacente a cualquier otro terreno que ya hayamos hecho. Si estuviéramos en la era 2 podría construir la mina de oro y la podría construir aquí porque está adyacente a lo que ya tengo. Las únicas limitantes es que no puedo construir si eso haría que se combinaran dos terrenos. Es decir, si el jugador naranja tuviera su edificio aquí esta posición sería inválida porque ya estaría combinando los imperios. Otra cosa que puedo hacer es producir bienes manufacturados que son estos cubitos de aquí. Cada uno de ellos nos cuesta recursos diferentes. Lo que hacemos es que si construimos un cuadrado vamos a tomar el cuadrado y lo vamos a poner en alguno de los slots que vienen aquí abajito que nos permite mejorar. Esto lo que va a hacer es no solamente darnos puntos de victoria por haber construido ese bien sino que nos va a mejorar cada una de las acciones que tenemos aquí. Hacer despliegue de unidades extra. Este nos da descuento para las pinturas. Este nos permite usar recursos iguales para las construcciones. Este hace que la producción sea más barata que de hecho aquí me confundí. La manufacturación es esta última acción y precisamente su mejora hace que sea más barato hacerla. La acción que sí va en este lugar es la de producción en el cual vas a poder producir tus bienes. Puedes producir de alguno de las losetas que ya tengas construidas que esté vacía y además de eso puedes darle la vuelta y luego producir. En lugar de producir las dos cañas puedo darle la vuelta y producir dos cafés. Eso no solamente cambia el recurso que estoy produciendo sino que también me da más puntos de victoria. Así que es buena estrategia gastarte los recursos y mejorar tus edificios para que te den más puntos y ver bien la cadena de producción para que no te quedes sin ningún recurso o puedas planear cómo optimizar esos recursos. Aquí simplemente pides un recurso y la mejora es que te van a dar una carta de oro. Las cartas de oro vienen en dos tipos. Vienen en cartas que te permiten acciones extra y también va a haber algunas que te van a dar puntos al final del juego si cumples algunas condiciones. Y finalmente aquí hay una tasa de intercambios en el cual puedes dar un recurso por oro, dos cartas de combate por una carta de oro y un oro precisamente. Y la diferencia es que si tienes tu acción aquí no vas a recibir un movimiento adicional como lo harías en estas otras acciones. Sin embargo aquí te permite obtener defensa o más poder de ataque dependiendo de lo que estés haciendo. Si estás defendiendo te va a dar un más dos y si estás atacando te va a dar un más uno. En el momento en que una pieza entra a donde hay otra pieza enemiga va a haber un combate. Se va a tomar en cuenta la fuerza de cada pieza que son los puntos de victoria que te dan. En este caso sería dos contra dos. Sin embargo las piezas que están defendiendo tienen la ventaja de que en el terreno en el que están van a ganar esa fuerza. Entonces también aquí obtendría dos ya que es lo que vale. Y además cada jugador puede jugar hasta tres cartas de combate. Las cartas de combate son muy sencillas. Simplemente te dan un bono más a tu fuerza. Y va a haber algunas otras que tienen algunas habilidades especiales como darle la vuelta a la pelea poder rendirte poder gastar recursos para obtener todavía más poder de combate. El ganador deja sus piezas donde está y el perdedor las recuperaría a su tablero recordando que no vuelve a tapar estos puntos esos ya se los ganó. Y así es como va a funcionar el combate en Brasil. La verdad es muy sencillito. Y todo esto es con fin de cumplir los objetivos. Pero antes de eso quiero recordarles que una de las losetas que puedes construir es precisamente las ciudades la cual tiene cinco de poder y al mismo tiempo vale cinco puntos de victoria. La única condición para poder construir estas ciudades además de su costo que es más elevado es que necesita ser en un terreno donde esté tu monarca. Entonces si todavía no pones el monarca en el tablero no hay forma de que puedas construir las ciudades. Como lo dije vamos a estar persiguiendo cumplir estos objetivos empezando por la era uno. Una vez que un jugador cumple su objetivo de la era uno todos los jugadores pasan a la era dos hayan o no cumplido sus objetivos después los van a poder cumplir pero una cosa importante es que tu marcador de acción le vas a dar la vuelta tiene una acción adicional un bono y lo vas a instalar en alguna de tus acciones. Eso va a ser que en el momento en que ahora con tu marcador del bono dos escojas esa acción es todavía más fuerte lo mismo pasa cuando pasas a la era tres. Cada era tiene un valor de puntos de victoria y una serie de objetivos a perseguir. Además te van a permitir poner uno de tus palacios tenemos la era uno la era dos y finalmente la era tres en el momento en que alguien cumpla su era tres se termina la ronda y pasamos al puntaje final. Cada uno de estos palacios los puedes poner en el orden que tú quieras tienen sus condiciones sobre qué loseta que ya hayas construido se pueden poner algunos simplemente te van a dar algunos bonos y hay otros que te van a dar puntuaciones al final del juego. Al final del juego vamos a ganar puntos por las unidades que hayamos puesto en el tablero los bienes producidos que hayamos podido desbloquear las pinturas que tengamos y las condiciones de puntuación que tengan las misiones que hayamos cumplido de las eras cartas de oro losetas de exploración en el cual vamos a tener tanto animalitos que es un set collection como algunos otros bonos peleas con piratas y demás puntos por los palacios por los edificios construidos y eso es todo al final del juego el que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador de Brasil algunas cosas de rejugabilidad que tiene es que tus monarcas tienen habilidades especiales hay varios de donde escoger y de igual manera los tableros de cada jugador cada color tiene algo distintivo en especial en sus unidades para combatir y no quiero dejar pasar que el juego trae un librito lleno de toda la historia de Brasil de los personajes la verdad es un detalle que aprecio bastante y así se juega Brasil y bueno ese fue Brasil como pudiste ver es un juego relativamente sencillo hay varias cosas de las que quiero hablar y vamos a empezar por algunas razones por las que a lo mejor algunos de ustedes no les va a gustar el juego la primerita es simplemente un problema de diseño gráfico es la parte de darle lectura al juego es muy difícil hay iconografía muy chiquita los tableros brillan demasiado todo se puede confundir un poco las piezas de repente están muy grandes puedes tener un amontonadero de tanto recursos como unidades edificios al grado que de repente dices bueno y que produzco aquí porque no te das cuenta de que estás tapando pero la verdad son detalles muy chicos que una vez que te acostumbras al juego identificas donde está cada uno de los recursos no hay tanto problema pero si debes de tener cuidado porque hay algunos edificios que se parecen muchísimo me hubiera gustado que diferenciaran más las losetas pero bueno esa es una cuestión gráfica nada más ahora el juego pareciera que tiene mapas modulares que tú pudieras personalizar y demás y hasta cierto grado es cierto tú puedes estar jugando con el tablero no sé qué tanto afecte el balance del juego donde caben los recursos y demás pero para mí el hecho de que el manual ya tenga los escenarios predeterminados pues le resta un poco a esa modularidad del juego en línea hay más escenarios que puedes descargar y definitivamente recomiendo que lo hagan si quieren sacarle todavía más jugo al juego ahora antes de entrar a lo que más problemas me dio con el juego vamos con un pequeño detallito y es que el inserto que trae ahí el juego la verdad es muy bueno para las losetas pero muy malo para los recursos en mi experiencia las monedas no caben bien en ese inserto y además es muy incómodo estar metiendo la mano para tratar de sacar los recursos uno por uno así que honestamente no lo usa me hubiera gustado un diseño diferente en ese aspecto de las bandejitas pero bueno es un detallito que quería compartirles y ahora sí una de las cosas que más conflicto me causó es que el juego a pesar de que te muestra que hay mucha asimetría honestamente no es tanta la que hay los poderes de los monarcas aunque sí son divertidos y te dan una ruta sencilla para seguir tu progresión te dan una estrategia base honestamente no son tan impactantes la misma historia con los tableros aunque tú puedes ir personalizando qué upgrades estar haciendo hay unos que son obvios de acuerdo a la estrategia que tú vayas a querer seguir y no hay bonos diferentes para cada jugador sin embargo cada una de las unidades sí son diferentes los costos que tienes que pagar y los beneficios que dan ahí sí cambian un poquito sin embargo ya sabes que el jugador azul tiene los templarios el jugador morado tiene las unidades que atacan a distancia muchísimo más fácil que las demás jugadores y eso también te dicta una cierta estrategia que debes de seguir si tienes tal color de igual manera los edificios hacen prácticamente lo mismo lo cual sí me desanimo un poquito y ese es mi más grande problema con Brasil me hubiera gustado que hubiera tenido todavía muchísimo más asimetría más exploración de las mecánicas y demás que podamos hacer no es algo que no se solucione con una buena expansión ojalá llegue y ahora sí vámonos a lo bueno lo que me gusta del juego y lo primero que disfruto es la rapidez con la que se juega una vez que los jugadores entienden que están haciendo es muy sencillo hago esta acción me toma dos segunditos te va la verdad es un flujo de juego muy bueno y también ayuda que sea un flujo muy sencillo las acciones también son muy sencillas no hay nada que sobre complique el juego y eso hace que brille muchísimo y se disfrute jugar otra cosa que disfruto mucho en este y en varios juegos son las diferentes rutas de victoria que ofrece te puedes ir por construir un montón de edificios también te puedes ir por intentar desbloquear muchos de los puntos de victoria de tu tablero te puedes ir por una estrategia de conseguir un montón de pinturas también producir muchos recursos para cambiarlos por cartas de oro que son las que te dan o acciones gratis o al mismo tiempo más oportunidades de puntuar la verdad es que es muy divertido estar explorando esas diferentes rutas y lo que más me gusta de esto es que si te vas por una estás sacrificando otra así que la toma de decisión al mismo tiempo de la selección de acciones es muy muy buena en este jueguito y como lo digo es un sistema que se enfoca muchísimo en la optimización no quieres nada más producir un recursito quieres darle la vuelta a mejorar el edificio producir ahí otra vez quieres mover la mayor cantidad de unidades y todo esto recompensa una buena planeación que hayas hecho con tus jugadas y nada más como última cosa recomendaría este juego para dos y tres jugadores creo que de cuatro ya la experiencia tarda mucho en darte la vuelta para que te llegue a ti y el solitario que quiero hablar de él de una vez la verdad es que no es muy bueno se siente más como un tutorial simplemente es un escenario en el que tienes que llegar y atacar una ciudad no tiene mucho chiste me hubiera gustado un solitario más desarrollado pero bueno eso no está en la caja y bueno ese fue Brasil Imperial la verdad es un juego que disfruté muchísimo más de lo que creí que iba a ser creí que me iba a gustar pero que iba a estar un poquito pesado afortunadamente la sencillez y la rapidez de las acciones me tomó por sorpresa hizo que disfrutara mucho el juego como digo una expansióncita en el que le meta más variabilidad sería la cerecita que le falta a este pastel pero fuera de eso es un juego que yo recomiendo bastante en especial si todas estas cositas de optimización de recursos optimización de acciones mecánicas muy muy euros son lo que te llama la atención sin embargo si eres de los que llegan buscando un juego con combate y muy muy conflictivo no lo vas a encontrar en este juego esa sería la mayor razón por la cual no te recomendaría Brasil Imperial pero bueno si ya jugaste Brasil Imperial comenta aquí abajito qué te pareció si te gustó el juego si no te gustó por qué de igual manera si no lo has jugado comenta si te llama o no la atención y qué te gustaría saber más sobre el juego y si te gustó este video no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo dónde estamos qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima no me ¡Gracias!